La Comisión Local de Fútbol se reunió para tomar decisiones, teniendo en cuenta el próximo partido que jugará la Máquina Amarilla contra el Atlético Nacional este lunes festivo. Nuestro equipo Alianza Petrolera está a punto de jugar su primera final del fútbol colombiano. Ante este gran evento, la Comisión Local de Fútbol se reunió durante nueve horas y tomó decisiones al respecto. La primera de ellas es el cierre de fronteras. Serán vendidas 500 boletas para los hinchas del Atlético Nacional en Barranca Bermeja. Los niños pueden ingresar al estadio a partir de los 7 años de edad acompañados con sus padres. Asimismo, el secretario del Interior entregó recomendaciones para asistir al estadio Daniel Villa Zapata. Se le recomienda a toda la comunidad a que lleguen temprano al estadio. No se va a permitir el ingreso de camisetas, ni de trapos, ni de ningún instrumento que sea alusivo al equipo visitante. Tenga en cuenta el horario en el que se presentará el cierre de fronteras y la instalación del puesto de mando unificado para garantizar el orden y la seguridad de los hinchas y de toda la comunidad barranqueña. El cierre de vía se va a realizar a partir de las 8 de la mañana y a las 2 y 30 de la tarde será instalado el puesto de mando unificado. El fútbol es una fiesta y debemos de vivirla en paz. Invitamos a todos los barranqueños para que acompañen a la máquina amarilla. Por supuesto, en este importante encuentro se espera el apoyo de los barranqueños hacia el equipo aurinegro.